yo esperaría que en un año más o tal vez un poquito más la popularidad de Boric esté colapsando y porque no va a poder arreglar ni uno solo de los problemas que dijo que iba a arreglar no solo no va a arreglar ninguno los va a empeorar inevitablemente y hay una inercia que viene que los va a empeorar aunque no hubiera asumido él pero como además él no va a tomar las medidas su gobierno para mejorarlos sino que van a tomar medidas seguramente en la dirección contraria como seguir subiendo impuestos los va a empeorar aún más ahora él podría en una situación milagrosa ¿cierto? aprovechar todo su capital político salir de esa ambigüedad de ese ser y no ser ambletiano que lo caracteriza y asumir un liderazgo decir bueno inventar un discurso para el otro lado es decir bueno no hay nada más de izquierda que preocuparse por los pobres y los pobres necesitan empleo y entonces como necesitan empleo o la clase media necesita empleo ahora vamos a qué sé yo bajar los impuestos a las empresas no va a pasar es imposible pero vamos a bajar los impuestos a las empresas por un tiempo y después los vamos a volver a subir pero por este tiempo que tenemos una crisis económica los vamos a bajar después los vamos a volver a subir cuando puedan contribuir no sé algún tipo de discurso que le que le resulte viable para llevar las cosas por un camino ya reformador como el que tuvo insisto como el que tuvo el mismo Ricardo Lago menos que en su minuto fue el gran privatizador y todo ahora yo creo que esto que estoy diciendo es imposible no va a pasar cero posibilidad pero dentro de las alternativas que hay en el universo esta no sería una tan mala sobre todo si se apoya en Marcel porque es evidente que la gradualidad hacia donde queden llevar el país y aquí quiero recordar a Gérald Cohen al filósofo marxista que es muy influyente yo creo de manera indirecta en Boric porque es muy influyente en Atria y Atria al mismo tiempo fue muy influyente en Boric y yo pienso que esta idea de que el socialismo es un horizonte de sentido hacia el cual las cosas se tienen que mover y que cada espacio que tú ganas aunque no tengas claro cuál es tu destino final y cómo lo vas a hacer ni una de esas cosas es una conquista frente a la cruel y inmoral injusta lógica del mercado eso es como ustedes bien dicen lo que lo está moviendo a ellos y finalmente van a seguir acercando al país a ese risco estatista desbocado a ese risco ¡Felic! de drogando a ese risco de suerte